Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de su canal Moivlogs. El día de hoy me encuentro en Iglesia de San Andrés de Tepilco y venimos a ver cómo celebran aquí las fiestas que son patronales, ¿no? El día de hoy se encuentran, se supone celebran a Santiago Apóstol y vengo aquí a hacer un pequeño vlog para que vean cómo es aquí la forma en la que se celebra, ¿no? O sea, la tradición de este pueblo. Este lugar, la colonia San Andrés de Tepilco, está en la delegación Iztapalapa. Ahorita vamos a entrar a la iglesia, vamos a ir aquí afuera de la iglesia a ver qué tal está la feria y más a rato, si es que hacen toritos, vamos a verlos, ¿vale, amigos? Bueno, fíjense en este video. Comenzamos. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido adentro de la iglesia a ver si podemos grabar ahí. Miren, desde aquí se alcanza a ver la portada. No sé si la alcanzan a ver. Desde aquí se ve la portada. Les digo que aquí afuera de la iglesia hay feria. Desde aquí se alcanza a ver, hay uno que otro puesto. Este año fue raro que pusieron porque hace un año no lo hicieron por la pandemia. A ver, vamos a ver. Gracias. Bueno, amigos, ya salimos de la iglesia. Ya vieron que ahí se ve, está bien adornado y todo. Vamos a ir allá afuera para que vean que está ahí la feria. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que vean qué fuegos pusieron hoy. Les digo que hace un año no lo hicieron por la pandemia. Nace este año, pues apenas este año los dejaron hacerla. A ver, vamos para afuera. Miren, desde aquí se alcanza a ver todos los juegos de la feria. Miren, desde aquí se ve la feria. Miren, desde aquí ya comienza la feria. ¿Ya la oyeron? Por allá se oye, pero no la veo, amigos. Quizá una de esta. Vean qué clase de fuegos hay. Miren, amigos, este creo que son de las canitas. Ahí se me alcanzan a ver. Estos, quién sabe cómo se llaman. Creo que son esos que igual te dan vuelta. Oh, miren, amigos, acá hay otro mío, vean. Miren, aquí está la rueda de la fortuna. Ah, está bien grande. Miren, los brincolines. Estos juegos que no sé cómo se llaman. Creo que son como tipo, no sé si les dicen tazas o qué sé cómo se llamen estos juegos. No sé cómo se ha de llamar. Creo que es como que te da vueltas, no sé, algo así. Igual tiene música. Este también. Este es muy parecido al otro que vimos allá. Les digo, amigos, que si alguien conoce este juego, pónganlo en los comentarios el nombre. Hasta aquí llega la feria, ya no hay nada. Bueno, amigos, como pudieron ver, ya fuimos a ver allá la feria. Ya entré acá a la iglesia. Sí, la verdad, no sé si vaya a ver eso que les había dicho de los toritos o... Digo, si hay, lo voy a grabar y lo voy a subir en este video, en este que están viendo. No estoy seguro si hay, la verdad. No encontraron a la persona que se encarga de eso para preguntarle si va a haber toritos o... O algo que vayan a hacer en la noche. Bueno, amigos, entonces ahorita nos vemos en un rato. Voy a esperar aquí un momento a ver qué hay, ¿va? Bueno, ahorita nos vemos. Listo, amigos, ya son como las 9 de la noche y apenas comencé a quemar los toritos. Apenas llevan uno encendido. Ahorita yo voy a correr uno. Miren, por ahí se ve el humo, no sé si se alcanza a ver. Voy a agarrar fuerte la cámara porque voy a tener que correr mucho. Ahorita, amigos, ya lo van a prender. Mira, ya están empezando a correr. Ya están empezando a correr. Me voy a poner aquí por si viene para acá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, amigo. No. 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 Ya. ¡Suscríbete! ¿Por acá? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!